Adiós, preciosa Mira nomás, pero mujer, cómo te has puesto La de Dios, que estás re chula Con esa cara y ese hermoso cuerpo Eres amor, una linda criatura Nunca creí ver en el mundo tal belleza Eres un ángel de ternura Tan solo al verte, pierdo la cabeza Y estoy a punto de caer en la locura Estás así, como pa' comerte Gracias amor, por esta buena suerte Ya no me importa si hay otras mujeres Porque contigo amor, hasta la muerte Estás así, como pa' comerte Gracias amor, por esta buena suerte Ya no me importa si hay otras mujeres Porque contigo amor, hasta la muerte Amorcito, déjame ver Estás así, como pa' comerte Estás así, como pa' comerte Como pa' comerte Gracias amor, por esta buena suerte Ya no me importa si hay otras mujeres Porque contigo amor, hasta la muerte Estás así, como pa' comerte Estás así, como pa' comerte Gracias amor, por esta buena suerte Ya no me importa si hay otras mujeres Porque contigo amor, hasta la muerte Estás así, como pa' comerte Estás así, como pa' comerte